Entonces, le dije, métete nada más, métete y oye los comentarios, o sea, ve los comentarios que vienen ahí al canal. Y nos dijeron ayer la información de que este video lo subieron en las páginas de este Dragon Ball en inglés. Imagínate. ¿Hasta dónde ha llegado el arboroto? Entonces le dije, yo te sugeriría, que más vale que darles a Mario, y que, es que, yo siento que, le dije, prueba, Lalo, no te quedes con el atarismo que hiciera la mayor parte de los directores. De, es que ya se pasó de verdad, es que ya, prueba, si no funciona Mario, pues no funcionó, ya dejas al que está ahí. Y le dije, déjame contarte que el día que te estaba grabando el tráiler, a mí me hablaron dos veces. Me hablaron de parte de Lalo, para preguntarme si las Dragon Balls se decían las esferas del dragón. Y le dije, sí, claro, porque si decimos las bolas del dragón, o las pelotas del dragón, hay gente que, pues luego sí se coja, ¿no? Como hace rato. Las esferas del dragón. Ah, ok. Y después me volvieron a llamar, para preguntarme, oye, ¿cómo es eso que grita? Ah, es Kamehameha. Ah, muchas gracias. O sea, me llamaron dos veces, para preguntarme, para que los asesorara, para grabar el tráiler, ¿no? Y yo pensé, de verdad te lo digo, yo pensé, bueno, pues, sencillamente no lo voy a grabar, no me tocó, es un chavo, etcétera, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí es el movimiento que se levantó como ola. Te voy a decir una cosa, yo el año pasado viajé a Maracaibo, Venezuela dos veces, a Perú, a Chile, y estuve en auditorios de dos mil, dos mil quinientas, tres mil personas, que se levantaban con una emoción de ver a René, a Vegeta, y de verme a mí ahí, y de escucharnos, que no te imaginas. No, 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 no me lo puedo imaginar, la verdad. Es una cosa impresionante, porque eso no nos pasaba a la gente del doblaje, y ahora sucede, y sucede con este fenómeno, que es Dragon Ball. Es que Dragon Ball yo creo que ha sido la serie de anime más poderosa que ha existido. Yo, como ya he dicho aquí en el programa, en algunas ocasiones, creo que solo hay dos dibujos animados que han tenido tanto éxito. Sí, sí, sí. Los Jinsons, como serie, que ya lleva más de 18 años haciéndose como novela, y Dragon Ball. Que Dragon Ball se hicieron 505 capítulos, según recuerdo, fueron 505 capítulos, pero no ha pasado un solo día sin que se exhiba la serie. Entonces, ha llegado a esa, llamémosle, yo le llamaría exhibición récord, que no recuerdo que haya tenido ninguna otra serie de dibujos animados, ni en inglés, ni en español, ni en ningún otro momento, más que Los Jinsons, por su lado, de su estilo, y en el anime japonés, Dragon Ball. Bueno, entonces, yo creo que ahí fue un acierto el que Lalo haya, digamos que tomado en cuenta la opinión de toda la gente que estuvo escribiendo y los mails que le mandaron y todo eso. Y también fue un acierto el que creyeran los fans, porque ya muchos estaban descorazonados con lo que pasó con Los Jinsons, que Los Jinsons creyeran y que hicieran el interés, y yo creo que esta es la mejor muestra para que ellos se den cuenta, por un lado Los Jinsons, de que sí se puede hacer algo, por otro lado es la mejor muestra para los estudios de doblaje, para que se den cuenta de lo que está pasando, recuerda. Y por otro lado, para doblar los clientes, para que sepan también lo importante que es esta parte, para que su producto tenga un poco más de éxito, ¿no? Que hay talento en doblaje. Claro, que también en doblaje hay talento. Exacto. Estrella. Y yo creo que esta película es un parqueaguas muy importante, esta en especial. ¿Por qué? Porque se armó tal revolución en el mundo de los fanáticos del doblaje, uno. Dos. Porque la gente que decide quién va en las voces de las películas, también debe tomar en cuenta que su consumidor, la gente que compra el doblaje, está consciente de que le gusta o no le gusta lo que está comprando. Claro. Pero que a veces no tienen dónde expresarse. Y este caso aquí de lo que es la Internet, ha sido un foro muy importante, porque se meten a Internet y ya hay páginas complejas, sitios complejos dedicados a lo que a la gente le gusta. Y ha sido un boom tremendo de los fanpics y de los fanlots y de los tatadás, que ahora la gente que produce, la gente de mercadotecnia, tanto de las compañías productoras como de las compañías que hacen los doblajes, deben estudiar su mercado a través de la Internet. Tienen que hacer eso necesariamente, porque ahí está la pauta de lo que ellos deben explotar. Yo estoy seguro que, y lo debes saber la frente y centro de foco, esta película se va a estrenar obviamente en el idioma original, pero yo creo que en cada uno de los mercados, en cada uno de los territorios, se va a buscar darle a la gente lo que la gente quiere y conoce. Y el territorio que tiene y conoce el doblaje que se hace aquí, es desde el Río Bravo hasta la Piedra del Fuego. O sea, toda América del Sur, toda Latinoamérica, conoce y quiere este doblaje. Es un territorio enorme. Yo no sé si es más grande. Y hay que meter también sur de Estados Unidos, porque hay muchos latinos también. Yo diría que desde Canadá, aunque sea el mercado latino pequeño, desde Canadá, la gente latina estará buscando esto que se le está dando a América Latina, ¿no? Realmente. Claro. Que ahí sí deberíamos nosotros, pues decir, hermanarnos, porque la verdad es que los latinos luego nos tenemos mucha tibia. Les habrá pasado cuando hayan viajado al extranjero, que si alguien te va a buscar problemas en el extranjero, va a ser un latino y no un anglosajón, o un escandinavo, o un germano, etc. Normalmente cuando tienes problemas, nosotros mismos nos los buscamos. Nosotros mismos nos vituperamos y nosotros mismos nos metemos alcaldía entre latinos. No estoy hablando de una nacionalidad en especial. Estoy hablando de toda la gente de Latinoamérica que en vez de apapacharnos, de jurarnos, de apoyarnos y de empujarnos, hacemos lo contrario. A mí en lo personal, me imagino que ustedes les habrá pasado, cuando viajan a algún país que no es latinoamericano, viajan a algún país caminado en Europa, etc., Estados Unidos, demás, si te encuentras un latino, es el que te va a meter en problemas, es el que te va a fastidiar y todo eso. ¿Por qué? No lo entiendo, pero así sucede. Las veces que yo tuve problemas cuando estuve viviendo en Miami o que fui a Washington, etc., siempre eran o un cubano o un venezolano, un nicaragüense o un mexicano. Siempre había problemas con ellos contra mi persona y por tonterías, ¿no? O sea, atear una tormenta en un vaso de agua por una tontería. Y eran más papistas que el papa. Y si me tocaba algún sacón o alguna afroamericana y todo eso, normalmente era mucho menos problemático el poder moverse allá, ¿no? Entonces, bueno, nos metemos alcaldía nosotros también. Déjenme leer los mensajitos, porque... Alguien los mensajos vamos a ver muchos, ¿no? Ahora sí, está cañón, está cañón, está cañón. Dice Samo, en España... Ay, qué rico se siente hablar normal. En España, Goku dice, onda vital. Para mí, nadie mejor que Patricia Severo. La petición para que ustedes sean las voces llegó a 593 firmas y contando, ¿eh? O sea, que sigue todavía. Por acá nos dice... Lo... G-B-A-R, Lockback. Saludos a todos de su amigo Adrián Loredo. Saludos a todos. Hola Adrián Loredo. Saludos a todos, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí con nosotros. Un buen amigo. El auténtico creador de Lucas Pace, al cual trantaron terriblemente, es un querido amigo, creador, creativo, excelente persona, a la cual un divales le trantó. Alejandro Nava dice, hola amigos de Tumlandia. Un favor. Felicidades a Tumlandia también, saludos. Así que ya llevan a ser padres. Entonces, amigos de Tumlandia, felicidades, dice Alejandro Nava. Un favor, el señor Mario Goku podría mandar un saludo a Ricardo Nava y el señor Carlos II, que mandara un saludo a Alejandro Nava, Diana Nava y Carlos Nava con la voz de Gert, the girl of the war, diciendo Diana acaba con este terón. Saludos, la de Carlos, cuidado con este boomer. Alejandro, avísale a Marcus, gracias, soy su fan. En el juego de Gears of War, ahí vienen los telóculos, los verons, los boomers, etc. Marcus es Marcuscini, que es el, digamos, el jefe del pelotón que anda ahí en guerra y todo esto.